La gestora social Luz Helena Londoño Vélez invita a la comunidad del Corazón del Valle a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener una celebración aquí en el municipio donde estamos invitando muy cordialmente a las mujeres en compañía de sus familias para que compartamos el 9. Vamos a estar en el Polideportivo de Buenos Aires, se iniciará a partir de las 4 y 30 de la tarde, allí estaremos con cantantes locales como la reina de la canción Beatriz, también vamos a tener mariachis, vamos a tener la artista principal, será Ana Gabriel de Yo Me Llamo. Entonces, cordialmente invitado a toda la comunidad para que asista, para que celebremos este día tan especial y también habrán rifas y muchas cosas más, entonces vamos a ponernos en modo celebración del Día Internacional de la Mujer.